www.feyyaz.tv Empecé a escribir, no sé, quizá ya desde muy niña, pero digamos oficialmente desde los 19 años que comencé a publicar poemas. Al llegar a Finlandia hace algo más de ocho años y medio, me pregunto qué es lo que tengo que hacer para continuar siendo yo. Empiezo a construir espacios, digamos, construir redes, empezar a conocer a otras personas que están interesadas en las mismas cosas que yo. Tener un blog en 20 años Empecé a escribir, en cuando, cuando, me起�, me creíme, por supuesto. El principio de literatura del blog no soy más olavid爽, porque lo conocí, yo, me he ido a la casa, yo es un autor de literatura, lo que yo creo, pues, me hacía el nombre de literatura, mi amor es de literatura. Me he conocí, y me hacía el éxito. Me he llegado a Suomen 13 años después a Pietar, que es un gran escritorio principal de Venezuela. He pensado mucho sobre el cambio climático sobre el cambio climático y el cambio climático. ¿Cuándo me quedo un gran dolor cuando me mudan? ¿Cuándo me quedo? ¿Cuándo me quedo? ¿Cuándo me quedo? ¿Cuándo me quedo? Cortinas, Berholt. Ni bien me despierto, lo primero que hago es correr las cortinas si las hay. Generalmente no suelo tener cortinas porque desde muy pequeña tengo esta extraña obsesión por la luz y por verlo todo y por mantenerme siempre atenta y despierta. Yo me he dado cuenta que yo he empezado, bueno yo con mi hija, mi hija y yo hablamos español. No, evitamos utilizar, evitamos utilizar palabras finlandeses porque yo quiero que ella aprenda bien el español de Sudamerica, del Perú. Me doy cuenta que comienzo a usar también comienzo a usar un finés español. ¿Cuándo me quedo? 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 Me quedo? ¿Cuándo me quedo? ¿Cuándo me quedo? Me quedo? ¿Cuándo me quedo? también también en su escenar en su mi manera de propiarme de lo finlandés del espacio finlandés fue tratando de instalarme en algún lugar y yo encontré que mi nido era calio desde la primera vez que llegué a Los niños que vivían en Calio siempre fueron minidos y también fueron fuentes de inspiración para muchos textos. Cuando llegué y me di cuenta que, lógicamente si yo no escribo en finés mi participación en la vida literaria en el mundo cultural literario finlandés, si no escribo en finés, si no escribo en suecco, se ve bastante complicado. Entonces empecé a construir, pensé que una buena idea es construir una base para estos escritores como yo, que no escriben en estas lenguas dominantes, y de ahí surge el proyecto Sibu Bay. El personalista de la Universidad de Caterina Ya en mä toitsin selväksi, että mä pystyn toimimaan kahden kielen, vaikka ei ihan tasavertaisesti, musta alkoi tuntua k Failuri, elämä vaikka tarkoittaa karte, että kirjallinen ja kulttuurien elämän. porque empecé a algún otro lado. No me necesito que no me necesito que no me necesito, para que llegue a la audiencia. Y claro, siempre afrontamos el problema de las traducciones, que son caras, que no hay becas para traducciones, pero yo confío que con el tiempo esto vamos a ir encontrando nuevas formas de cómo solucionar esto. Si pensas, como muchas personas vienen aquí, y se ilmaistan itseä kirjallisuuden kautta, es un riesgo de usar otras líneas como líneas. Cuando me encuentro a alguien que escribiré arabia, o que yo no me entiendo. Me preocupa también también lo que me preocupa, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, ¿Qué es el marrón? porque se vuelve a ser más y más, porque las personas se mueven. Creo que a través de la poesía puedo abrir otras puertas, ventanas, entrar por otros corredores, y sinceramente creo que ese es el sentido de la poesía, de la literatura. El frío está en la mente, me repito, esta mañana que se asemeja al fondo oscuro de una botella y que me veo obligada a abrir. El frío está en la mente, pero también en el corazón, de algunas miradas con las que me cruzo por distracción en el metro. Esta mañana que hondo en mi plato de yogur y cuchareo, buscándole una ruta distinta a la fruta seca que flota sobre la densa masa de leche que es este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!